Bueno, aquí toda esta zona no hay cloaca, el servicio cloacal nunca hubo acá en esto, ni hubo obras, y bueno, el pozo que tengo yo está colapsado, no hay manera de sacarlo de alguna manera, porque si hubiese lo haría. Llamamos a la municipalidad, está pagado el servicio, pero acá no se aparece nadie. Ustedes, digamos, no vienen gratis, sino que se pagan por este servicio. Sí, se paga, se paga el servicio, usted se hace anotar y supuestamente era en una semana o dos semanas que venían y se lo limpiaba, pero no hay respuesta, usted va ahí, la semana que viene, que venga la otra semana, que la están arreglando, que van a comprar una nueva, o sea, todo mentira nada más, pero bueno, la verdad que invito a la municipalidad que venga, que vea que lo que estoy hablando es cierto, no es que estoy llamando solamente la atención para que, no sé, por algo. O sea, el caso tuyo, porque se ve que estás ya desesperado porque estás saliendo, vemos que sales del pozo, ¿no? Seguro. Tengo dos criaturitas que son de 6 y 10 años y imagínese, en cualquier momento se pueden contagiar de algo, no sé, la verdad que es un poco desesperante lo que estoy pasando, así que invito a la municipalidad que alguien por lo menos se acerque acá y me dé una solución. Bueno, como le digo, haría pasar a cualquiera, se los mostré a ustedes, de que lo que estoy hablando es correcto, no estoy pidiendo otra cosa nada más que un servicio que se paga nada más. ¿Cuánto tenés que desagotar tu pozo ciego? Y yo hago un cálculo más o menos que cada 3, 4 meses, podría ser 5 meses, 6 meses, dependiendo, en época de lluvia yo calculo que deben ser cada 2 meses, 3 meses. Venimos de un par de lluvias que fueron bastante grandecitas, así que yo supongo que eso también ha incrementado el tema de la lluvia, pero como le digo, acá no hay cloaca como para el tema de lo fluvial, mandarlo por ahí, o sea, es imposible que no se llene ese pozo.